Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Bueno, Internet Germán, Naitin, a las puertas de una nueva edición del Trans Itapúa Rádico de Azur y las máquinas de Camión del Paraná, preparando todos los tramos para que el evento sea un lujo. Sí, realmente estamos preparando todos los caminos, conformando, enripiando. Es increíble también, ¿verdad? Nuestros tramos son muy buenos, muy lindos, muy técnicos y dentro de eso le estamos dando y poniendo toda la fuerza sobre y esmerándonos, ¿verdad? Para presentar los mejores caminos y que Carmen nuevamente sea protagonista y que le guste a los que vienen a correr, a los pilotos que le gusta muchísimo. Es por eso que, nuevamente, ellos pidieron. Yo le agradezco también a todos los pilotos que dicen que Carmen es muy bueno correr. Y así también para que le guste a nuestro público, que le esperamos con todos los brazos abiertos, ¿verdad? Que vengan a mirar uno de los mejores tramos de nuestro país y dentro de esto de nuestro Rally Trans Itapúa. Más allá de todo el atractivo que conlleva el deporte motor, la organización, también hay una solvencia de infraestructura por parte de la municipalidad para que todos los tramos estén en orden en todo momento para que sean competitivos. Sí, así mismo. Todo el apoyo. También agradecer a la gobernación de Itapúa también que nos apoya con maquinarias también y funcionarios. Sin ello, esto no podría ser también una realidad y dentro de eso nos sentimos muy respaldados para poder lograr todo esto. Hay una anécdota del año anterior, la edición anterior, donde un tramo estaba a punto de suspenderse y gracias a la gestión de la administración municipal se pudo poner en marcha para que el tramo no se suspenda. Sí, el año pasado tuvimos bastantes problemas. Este año también estamos con el tema climático de que es una época de lluvia. Y el año pasado justamente contábamos como anécdota de verdad que mostramos que llovieron demasiado y teníamos que estar reparando, buscando la forma. Y bueno, los pilotos hicieron una pasada de hoja de ruta de un día y que era una mañana y para la tarde nosotros ya le teníamos preparado todo el camino en condiciones. Y el día de la carrera fue increíble. Se definió esa carrera por centésimas de segundo, dos centésimas de segundo, que fue algo único, increíble y protagonista. Siempre Carmen del Paraná en eso presentando creo que tramos de primer nivel y dentro de eso tramos creados para el rally que tenemos nosotros en todo lo que respecta a la parte de Teyucuá y San Martín. Y a no desatender que Carmen del Paraná está en la mira de posiblemente ser fecha de un rally mundial si esto se concreta. Sí, el departamento de Itapú a Paraguay estamos peleando sobre eso y ojalá que podamos lograr también eso. Tratar de traer, lograr traer, ahora tenemos el sudamericano y tratar de lograr traer el mundial de rally que va a ser algo único para nuestro país. Si logramos eso, eso mueve muchísima gente, el turismo es impresionante que trae eso. Y vamos con eso a mostrar todo lo que es nuestra zona y yo creo que si logramos eso va a ser acá en Itapú a entre Carmen, Encarnación, Alborada y Colonias Unidas porque los tramos son muy largos y creo que somos uno de los departamentos que tiene todo, ya sea infraestructura y caminos y el factor humano de estos centros que tenemos que sabemos trabajar en lo que respecta a rally. Tenemos experiencia y yo creo que vamos a poder con el Touring y Automobile Club Paraguayo también lograr, como se dice, ser sede de un mundial de rally.